Atención, en la mañana de hoy 25 de julio, Luis Alberto Rosado Ceballos fue asesinado a tiros en el callejón Zaruma y Napoleón Mera, en la ciudad de Machala. La víctima, que era sordo o mudo, recibió al menos seis disparos por parte de dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Testigos indicaron que Rosado Ceballos se encontraba en los exteriores de su vivienda realizando tareas de limpieza, como era habitual. Algunos de los disparos impactaron en su espalda. Alrededor de las 10.15 de la mañana, la Policía Nacional llegó al lugar y confirmó que Rosado Ceballos había fallecido. El cuerpo fue encontrado en la vereda y posteriormente cubierto con una sábana. Luis Alberto Rosado Ceballos era hermano del excandidato a la alcaldía y exconcejal de Machala, José Rosado. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este trágico suceso.